A partir del 2 de julio ya va a estar disponible nuestra página web que es www.emprendeconsciencia.com.ar para que la gente pueda anotarse en este concurso. Es un concurso de emprendimientos de base científica tecnológica con impacto social ambiental positivo mediante el cual nosotros traccionamos el mentoreo técnico de INVAP porque este proyecto es un proyecto en el cual se van a seleccionar hasta 10 emprendimientos de todo el país. Es un concurso federal, 10 emprendimientos de todo el país que tengan potencial de triple impacto pero que usen la tecnología como una herramienta de transformación social. Nosotros creemos que en INVAP tenemos la responsabilidad y la convicción de que hemos generado un conocimiento muy valioso durante estos 50 años y que queremos compartir con la comunidad. Queremos que haya más empresas como INVAP. Para eso lo que estamos haciendo es acompañar a otros como alguna vez nos acompañaron a nosotros. Como alguna vez nos potenciaron. Bien, ¿en la página se van a conocer las bases? Correcto, en la página van a estar cargadas las bases pero ya te puedo adelantar que solo tenés que ser mayor de edad y tener una idea que use la tecnología para resolver un problema de tu comunidad social o ambiental. Y que no hay requerimientos, grandes requerimientos para esto, solamente que sea una idea valiosa, que se pueda concretar luego en una empresa que sea sostenible en el tiempo, que sea sostenible económicamente, para que esa solución de ese problema sea una solución permanente y no sea algo que se cae cuando se cae el acompañamiento de los proyectos. Esta es la sexta edición de esto. ¿Qué experiencias les dejó antes como sorpresa, digamos, en cuanto a proyecto presentado y a proyecto aprobado? Lo que nos dejó como sorpresa es que no hace falta aplicar la tecnología más compleja ni que sea la tecnología del estado del arte, de la tecnología, sino que tecnologías muy sencillas pueden llevar a soluciones muy interesantes para las comunidades. Por ejemplo, voy a contar un proyecto muy interesante, que es el proyecto Abriga. Abriga es un proyecto de Mar del Plata, de la provincia de Buenos Aires, en la cual se utiliza lana de descarte, lana de la producción lanar de Buenos Aires, de descarte como aislante para viviendas. Y esto se constituye en una solución que utiliza algo que era un descarte, lo transforma en un valor, en algo que ahora tiene valor, pero a su vez resuelve un problema de eficiencia energética. Así que ese es un proyecto muy interesante que me gusta compartir porque uno cree que tiene que ser o ingeniero o tener una idea tecnológica muy compleja y no es así. Las ideas sencillas también son muy valiosas. Gracias.